Es muy importante que si cualquier ciudadano que acuda a este tipo de servicios llega a ver algo irregular, no lo hagan saber. Lo que sí es menester, hay que comentar que de parte de la Fiscalía es quien tiene que investigar y llegar hasta sus últimas consecuencias por este hecho que afectó la salud de la persona.